quiero recordarles mis queridos hermanos en este día jueves que todos absolutamente todos tenemos una obligación de orar por la iglesia de orar por las vocaciones sacerdotales religiosas misioneras de orar por los sacerdotes que ya estamos ejerciendo de orar por los enfermos los que están solos y orar también al dueño de la mies que envíe operarios a su mies tomamos el evangelio de san mateo en el capítulo 11 versos 11 al 15 digamos juntos señor jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumple en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén en ese evangelio nos encontramos que jesús nos reta en el ámbito de la convivencia del valor de las personas de la dignidad de las personas él hace dos afirmaciones que parecen contraponerse la primera es que no ha nacido de mujer nadie más grande que juan el bautista pero también dice que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él esas dos afirmaciones nos dejan ver que para dios todos somos importantes y si para dios todos somos importantes porque somos salidos de sus manos porque nos ama también para la iglesia para cada uno de nosotros todos los seres humanos son importantes tienen su dignidad merecen su respeto merecen su comprensión y su trato con calidad pero también lo que quiere decir el señor con la segunda frase es que ningún ser humano está por encima de otro y esto hace que se derrumben ciertas jerarquías en el ámbito humano eso hace que quienes tienen un poder se conviertan en servidores y no en príncipes no es más importante este que aquel todos somos importantes y nadie está por encima de la persona de otra persona ello no contradice tampoco la jerarquía de autoridad en las instituciones o en la iglesia lo que derrumba es la arrogancia sustentada en el poder o en la búsqueda de poder en las instituciones llámese iglesia llámese instituciones gubernamentales sea donde sea se derrumba yo quisiera que nos metiéramos esto en la cabeza y en el corazón porque es evangélico toda persona es importante merece respeto y tiene dignidad pero nadie está por encima de otra persona porque todos somos hermanos la segunda parte de este evangelio tan corto que leemos hoy es que el reino de dios sufre violencia porque los violentos tratan de arrebatarlo el reino del amor ha querido ser instaurado por cristo desde el comienzo incluso por llave al comienzo de la creación pero las fuerzas humanas y adversas a dios han tratado de apoderarlos cuantos hoy tratan de destruir los deseos los trabajos los impulsos por la paz y la reconciliación de los pueblos cuantos hoy tratan de poner a los pueblos en contraposición y en guerra cuantos hoy aferrados a sus ideologías particularizantes tratan de dañar a la sociedad y cuantos hoy revestidos de poder incluso valiéndose de la religiosidad dividen esos tratan de apoderarse del reino del amor y tratan de destruirlo de alguna manera mis hermanos sigamos haciendo fuerza con el reino la fuerza del espíritu es la fuerza del evangelio hoy la sociedad necesita profetas y evangelizadores que anuncien a jesucristo vivo y resucitado pacificador de los corazones renunciemos a las ideologías y abramos paso en nuestro corazón en la familia en la sociedad al evangelio señor jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos feliz día para todos que el señor y la santísima virgen maría nos bendiga nos acompañe en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo ante todo que el señor bendiga y fortalezca a mis hermanos sacerdotes ancianos que están pasando dificultades a los enfermos a los sacerdotes más solos a los que están en regiones apartadas tal vez agotando sus fuerzas sin ilusiones y sufriendo desprecio de su misma gente o de su mismo clero Dios les fortalezca oremos todos por la iglesia por la iglesia